Estamos terminando de alistarnos para preparar todas las aulas, todo, para recibir el día miércoles a nuestros alumnos. Terminamos las inscripciones el año pasado, solamente este año tenemos vacantes en la sala de los bebés, desde 45 días a un año. El resto de las salas, completísimas. ¿Cuál es la cantidad de chicos que van a venir al jardín? Para este ciclo tenemos 180 alumnos. ¿Divididos en? Salita de 45 días a un año, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5. Hablamos siempre doble turno. Doble turno, mañana y tarde, sí. Bien, bueno, volver un poco a esto que tiene que ver con parte de la vida de uno, ¿no? ¿Se extrañan los chicos? Sí, se extraña el movimiento, el estar en casa y no tener nada para hacer a veces. Y, bueno, el volver a estar con los chicos, con las colegas, sobre todo, y ver el movimiento, porque hoy ves, y está vacío, está silencioso. Bueno, volver a ese ruido, a ese movimiento del día a día. ¿Cómo es un día en el jardín maternal? ¿Cómo es el trabajo y cómo es la vida de los chicos aquí adentro? Y ellos entran a las 8 de la mañana, se hace todo el saludo a la bandera, a ellos, a los papás, se los despide. Y después, bueno, cada uno ya ingresa a su sala, donde va con sus docentes, porque por sala hay dos docentes. Y, bueno, se comienzan a trabajar rutinas, porque el jardín maternal se caracteriza por hacer rutinas itinerarios. Y, bueno, y después ya meriendan, salen al patio, salen a la cancha, y después, bueno, ya viene la hora del cuento, la hora de la siestita para los más chiquititos, y después su casa. Por lo general, el chico que sale de aquí del hogar, ¿ya tiene un lugar asegurado en la escuela primaria? Así es. Lo que pasa que hay que, los papás también de este barrio, tienen que empezar a tomar como conciencia, y que el nene entra en la sala de 45 días y hace su ciclo durante el materno. Y después pasa a la salita de 5, que es en la 1 de mayo, en la escuela primaria. Entonces, el que no vino, es como que su lugar se va reduciendo. Entonces, lo que nosotros siempre le pedimos a los papás, que empiecen desde más chiquititos a traerlos al jardín. Por ahí a los papás les da pena, porque son chiquititos, pero bueno, van asegurando su lugar. Y el nene que entra con 45 días y que termina un secundario, es totalmente beneficioso, y no todos, ni ningún barrio de Iguazú tiene la posibilidad que tiene el barrio primero de mayo. Confirmado entonces que el próximo día miércoles comienzan las clases aquí. Confirmadísimo. Comenzamos.